Como dice Seneca, no es que tengamos poca vida, sino que desperdiciamos mucho. La vida es lo suficientemente larga, y se nos ha dado una cantidad lo suficientemente generosa como para lograr grandes cosas, siempre que se invierta correctamente. Todos trabajamos duro para ganar dos cosas, dinero y tiempo libre que podemos dedicar a actividades de ocio. Trabajamos de ocho a nueve horas al día para ganar tiempo libre, pero luego desperdiciamos ese tiempo libre en cosas irrelevantes, como beber en un bar con compañeros de trabajo o amigos, ver programas de televisión o simplemente charlar junto al dispensador de agua. Detente y di no más al desperdicio del tiempo libre que has ganado. Incluso si te gusta tu trabajo diario, intenta minimizar el tiempo que dedicas a trabajar. Nunca recuperarás esas horas extra, se han ido para siempre.